¡Buenas, viajeros! Continuamos récord de Marruecos, en este caso me encuentro en Tetuán, así que si estéis listos, ¡pues vámonos! Me encuentro en el barrio español, de hecho aquí podemos encontrar aquí la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria de Tetuán, que es una iglesia católica, pero también podemos encontrar banderas en los edificios, banderas españolas. La verdad que esto es el barrio español y la verdad que está súper bien. Además hoy me lo he encontrado así con la calle cerrada, porque están haciendo aquí una manifestación, así que le da como más emoción a este día. Una visita que podemos hacer aquí en Tetuán es el museo de arqueología, que se encuentra prácticamente al lado de lo que es la plaza principal, la plaza Mechuar. Comentaros que la entrada son 10 dirhams, lo cual está muy bien de precio, para conocer bien a fondo el pasado arqueológico de aquí, de la ciudad de Tetuán. Ahora sí, disfrutemos del museo. Este museo inaugurado el 19 de julio de 1940, nos acerca a la historia preislámica de la región. En la colección destaca principalmente objetos procedentes del Ixus, que fue una ciudad fundada por los fenicios y que tuvo una gran importancia en la Edad Media. Este lugar es considerado uno de los más importantes de la investigación arqueológica de la región de Yebala. Este lugar nos lleva a pensar lo importante que llegó a ser el Imperio Romano para llegar hasta estas costas y lo que fue en su momento para la vida. Un museo muy recomendado, si apenas estaréis unas horas en la ciudad de Tetuán como yo, para poder conocer un poco más a fondo la historia de esta ciudad. Bien, pues ya he terminado mi visita aquí, en lo que es el museo. La verdad que es muy interesante, muy bonito, no es muy grande, pero la verdad que está muy bien. Así que bueno, continuamos con nuestro recorrido por Tetuán. Bien, viajeros, me encuentro en la plaza Mechuar, o Mechuar, bueno, os lo dejo aquí anotado. Aquí podemos encontrar, por supuesto, el palacio de aquí de Tetuán. La verdad que es un edificio muy bonito, muy protegido también. No se puede pasar muy cerca, pero bueno, por lo menos de lejos sí se puede ver. Y bueno, aquí pues la verdad que está muy bien, está muy cerca también del cine español, cinema español. Obviamente se llama así, me imagino por la cercanía obviamente a España, pero la verdad que está muy bien. Desde aquí podemos acceder también a todo lo que es el foco y la medina. Y oye, cómo no disfrutar de una medina cuando uno viene aquí a Marruecos. Así que vamos para allá. Bueno, pues he de confesaros que me he perdido. La verdad no sé muy bien dónde estoy. Pero bueno, en fin, al final todos los caminos llevan a Roma. Así que bueno, vamos a ver si saliendo por aquí o por allá me encuentro la salida. Pero sí, o sea, es muy laberíntico, pero la verdad que mola. Estas sensaciones molan muchísimo. Hombre, pues no sé si es suerte o casualidad, pero me he encontrado con los restos de la muralla de la medina que podemos encontrar aquí con las vistas, data del siglo XVI y fue destruida obviamente por la ampliación urbanística. Pero aquí está. Bien viajeros, pues me despido de este vídeo pequeño y cortito. La verdad que en Tetuán no he estado mucho tiempo, pero bueno, sí que os he grabado por lo menos algunas cositas. Ya me voy ahora aquí con el vuelo, aquí lo tengo, en Arabia. No he usado nunca esa compañía, así que bueno, vamos a ver qué tal. Pero bueno, comentaros que para mi viaje decidí coger un coche, que fue el que elegí pues para hacer este viaje, este pequeño y cortito viaje por Marruecos, pero bueno, dicho esto, por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que me comentes todo lo que quieras en la caja de comentarios, un lugar más de mapa en Tetuán, como he visto. Así que ya os haces viajero. ¡Me sigues! ¡Suscríbete al canal!